Hay muchos chinos viendo, ¿no? Como siempre. Nos ponen un poco incómodos. Hola pedacitos de kimchi. Hola pedacitos de kimchi. Estamos ya aquí en el evento del R16 para ver la competencia de los B-Boys y B-Girls. El primer día la verdad es que estuvo un poco aburrido. Era un evento un poquito más de cuatro horas y ese día fue solamente solo. A ver, un solo bailarín. Eran como B-Boys, B-Girls. Popping, locking eran las tres categorías. El B-Boy es el más padre. Popping es como... Como un poco más ridículo. Un poco como funky, como... Un funky exagerado. Y el locking es como un poco funk, B-Boy y como baile del robot. Ya saben. Desde que le hacen así. Y aquí había unos que bailaban muy padre, la verdad. ¡Let's go! ¡B Nord! ¡Incredir! ¡Viva el Pueblos! ¡Suscríbete! 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 Luego vino el segundo día. Lo padre es que afuera había como mucha gente que estaba ahí como, obviamente de espectadores. Y había unos chavitos que eran como de 10, 12 años. Pero eran japoneses y bailaban súper padre. Un chavo como de 20 años y así como que los retó y pues los niños le ganaron. Tewave Parий. La otra 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 otra. more grupo de verde. Los aleatorio quier Hidden down Tavio. Quierouldade para poder encantar la descripción del proyecto. Tantalejo. So apple cake Swearse ¡Suscríbete! 48итуit El segundo día estuvo padre porque ya fueron como las batallas b-boys entre equipos y cada equipo hizo como una demostración de su trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!